Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina de Paola. Muchas gracias por acompañarme nuevamente. En esta ocasión hemos preparado estos deliciosos garibaldis, que es un pan mexicano. Queda muy, muy rico, muy suavecito. Ahora, si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a necesitar 4 tazas de harina todo uso, 1 taza de azúcar, 4 barritas de mantequilla o lo que viene siendo 2 tazas a temperatura ambiente, 1 cucharada de royal, 6 huevos, 2 tercios de taza de crema para batir y mermelada de chabacano. En la batidora añadimos el azúcar y la mantequilla. La vamos a cremar a velocidad media por alrededor de 5 minutos. Vamos a añadir el royal a la harina. Y vamos a mezclar muy bien. Ahora vamos a añadir los huevos de uno por uno. Uff, se nos fueron dos. Hacia que se integren muy bien. Ya que se integró, añadimos otro. Y añadimos el último. Voy a parar la batidora. Para raspar las paredes. Ahora vamos a añadir la harina. Alternando con la crema para batir. Cuando se construo, der zapateron es igual que. Aparece que mantiene la crema para batir. Amén. Uff. Trabando. Solta con la crema. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A mi me salieron 18 de esta receta. y así hacemos lo mismo con todos. Bueno pues así nos quedan estos deliciosos garibaldis. Aquí he dejado esto sin barnizar. Espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó no olviden de darle like. Suscríbanse si no lo han hecho. Y si Dios lo permite nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.